Este es el segundo video sobre Vanilla OS, una distribución Linux inmutable que está basada en Ubuntu. Voy a continuar la configuración que la estoy haciendo en un equipo real, en un Compact CQ45 que tiene solamente 4 GB de memoria RAM. Y también voy a explicar algo de teoría sobre los sistemas inmutables. Aunque pensando lo mejor, creo que voy a hacer este video de únicamente teoría. Así que, empezamos. Una de las características de un sistema inmutable es que debemos separar el sistema operativo de las aplicaciones. El sistema operativo se encarga o es el responsable de que todo el hardware funcione. Por ejemplo, que funcione la impresora, y para eso entonces instalo CUPS, que funcione el audio, y para eso instalo ALSA y Pulse Audio, o ahorita que se está utilizando Pipewire. Que funcione la tarjeta de red y que funcione el Wi-Fi. Así que si mi Wi-Fi no funciona, necesito los drivers necesarios. En cambio, las aplicaciones serían LibreOffice, GIMP, Balena Etcher, o VLC y Audacity, y estas últimas necesitan que funcione o que ya esté configurada la tarjeta de audio para poder trabajar. Y si LibreOffice necesita imprimir algo, antes tengo que instalar CUPS. Y si necesito crear una USB boteable con Balena Etcher, entonces los puertos USB ya deben estar configurados. O un navegador web. Es decir, estas aplicaciones no son responsables del hardware, solamente utilizan el hardware si está bien configurado. No importa cuántos navegadores web yo instale, Firefox, Google Chrome, Opera, pero si mi tarjeta de red o el Wi-Fi no están configurados, yo no voy a tener internet. En un sistema inmutable, al sistema operativo se le conoce con el nombre de sistema base o sistema anfitrión, o en inglés, sistema host. Y para explicarlo de otra forma, al sistema host o al sistema base se le debería instalar lo estrictamente necesario. Es por eso que ahora se necesitan de las aplicaciones portables como AppImage, o de Flatpaks, o los paquetes Snaps. Aunque por ahora los paquetes Snaps están deshabilitados en Vanilla OS. Y también se utilizan los contenedores para instalar aplicaciones. En Vanilla OS se utiliza Distrobox y Podman, aunque en la documentación que encontré también hacen referencia a Docker. Un contenedor es una virtualización a nivel del sistema operativo. Es similar a una máquina virtual como VirtualBox, o QEMU, o VMware. Pero los contenedores tienen una ventaja con respecto a las máquinas virtuales. Y es que los contenedores consumen menos recursos. Entonces, en Vanilla OS podemos crear un contenedor con Fedora y otro con Ars Linux, o los dos al mismo tiempo. Y dentro de estos contenedores podemos instalar las aplicaciones que necesitamos. Es decir, podríamos tener LibreOffice instalado desde los repositorios de Fedora, y a la vez tener OBS Studio pero instalado desde los repositorios de Ars Linux, o tener Cadain Live instalado desde los repositorios de Void Linux, y también tener GIMP instalado con paquetes Flatpak, y Balena Etcher utilizando AppImage. Y si en alguno de estos repositorios no encontramos la aplicación que necesitamos, o no funciona como esperamos, entonces sí la instalaríamos directamente en el sistema anfitrión. Y eso es entonces lo que voy a hacer en el siguiente video. Instalar LibreOffice, OBS Studio, Cadain Live, GIMP, Balena Etcher, pero instalándolos desde diferentes orígenes. Y voy a ejecutarlos al tiempo para ver realmente cuánto consumen o ver el desempeño de mi computador Compact CQ45.